Contrario a lo que se esperaba, el envío de remesas comienza a recuperarse. Aunque se proyecta un crecimiento negativo, las cifras podrían cambiar para cierre de este año. Se había previsto, inclusive por el Fondo Monetario Internacional, ir de alguna manera por nosotros. Eso querría decir que, bueno, ya estamos viendo la reapertura en Estados Unidos, 50 estados, probablemente entonces la caída de las remesas no va a ser tan grande. Bueno, nosotros habíamos previsto una caída para este año de 9%, eso significaría más o menos mil millones de dólares. En todo caso, concluyo diciéndoles que pareciera en este momento que la caída de las remesas no va a ser tan grande como se había previsto. Y también esto depende de cómo se comporte el empleo en Estados Unidos y de cómo se vaya reaperturando los diferentes estados. En mayo, el envío de remesas mostró una recuperación, pues se registraron 836.8 millones de dólares en comparación a abril, cuando fueron 690.8 millones.